Nos dice el Salmo 11, las palabras del Señor son sinceras como plata refinada. Sí, en la Palabra de Dios hay verdad, hay sinceridad y hay amor. Escuchemos pues hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 de los versículos 36 a 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Hay muchos que creen que en la vida todo es igual. Hay una canción que dice, bueno, llega la vida o la muerte y todo sigue igual. Pero no, no todo es igual. La palabra del Señor nos acaba de decir que no todo es igual. Nos dice que realmente el Señor siembra en su campo. Pero que también hay sembradores de cizaña que vienen precisamente a dañar, a no dejar crecer y a tratar de ahogar la siembra de la bella semilla que se ha sembrado. Por lo tanto, no es lo mismo. Todos nacemos igual, sí, pero crecemos diferentes. Y muchos somos el resultado de lo que hemos cosechado, de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. De lo que nos hemos dejado sembrar y no hemos arrancado a tiempo. Porque lo dice, aquel que siembra la cizaña es el diablo. O sea, el mal está siempre buscando sembrar en nosotros la cizaña, el mal. Pero hay que estar alerta para arrancarla, para que Dios arranque esa cizaña de nosotros. Señor, que nosotros no nos dejemos nunca ahogar por la cizaña. Que la semilla de amor y de tu palabra y de tu verdad que has sembrado en mí jamás se ahogue. Señor, dame la fuerza para cada día crecer en la verdad. Nos bendiga y guarde el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.